Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de los nuevos helados de Porsche que están para comérselos y bueno, como sabemos la filial de Porsche en Estados Unidos, o sea Porsche USA creó una edición limitada de helados que durante este verano no solamente de Europa, de donde es oriunda la marca Porsche en Alemania, sino que también de Estados Unidos solamente se podrá disfrutar en este último país y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, esta es una de las más exclusivas experiencias de la marca Porsche que seguro no se habrán imaginado y que si alguien está en Estados Unidos podrá experimentarla si tienen la suerte de acudir a alguno de los exclusivos eventos de la filial estadounidense Porsche y bueno, como en Estados Unidos tienen un día para todo, el reciente 17 de julio fue el día nacional del helado y para celebrarlo, Porsche USA y una pequeña ladería tradicional de Chicago tuvieron la idea de crear los Porsche más refrescantes que hasta ahora fueron producidos, bueno, inspirándose lo más de 160 colores disponibles dentro del programa de personalización de la marca automotriz domicilada en Stuttgart, Pint o Sample, los responsables de Porsche y el dueño de la empresa propietaria de la heladería, o sea, Pretty Cool Ice Cream, cuyo enlace a su sitio web se encuentra aquí, la empresa Dana Salz Cree, pensaron que estos colores se podrían aplicar a nuevos sabores de helados y ambas entidades se pusieron en marcha, bueno, el resultado fue la colección de 5 helados Pretty Cool Porsche en el formato del polo tradicional con sabores inspirados en los colores de la marca Porsche, perdón, me salió una notificación de Pinterest, al tiro continuamos, con sabor inspirado en los colores Porsche, pero también en alguno de sus modelos deportivos, bueno, los 5 nuevos helados Porsche son Mint Green, que es del modelo 911, un Cookies and Ice Cream, un Cookies and Cream de menta verde con una capa de chocolate blanco verde-menta, strawberry 356, un cremoso helado de queso bañado en una capa de fresa roja hecha con auténticas fresas liofilizadas, macadamia metallic, el 911 turbocabrio, o sea, turbocabrio, eso quería decir, perdón, nueces de macadamia tostadas con una crujiente cubierta de chocolate color macadamia metalizada, frozen berry, taikan, helado de frambuesa negra en una brillante cubierta de chocolate rojo congelado, lime gold metallic, el modelo boxer, con sabor a tarde de limón, a tarta de limón, con cubiertas, con una cubierta de caramelo brillante con color dorado en limón, y bueno, los polos, los helados Porsche, o polos Porsche, como quieran decirles, según en qué país vivan, solo estuvieron a la venta en la heladería el reciente día 17 julio, pero Porsche lo va a ofrecer en cada uno de sus eventos en Estados Unidos, y bueno, el trabajo conjunto de Porsche USA y Pretty Cool Ice Cream permitieron que los helados reproduzcan a la perfección los colores originales de Porsche, Ayesha Cooker, visa presidenta de marketing de la filial estadounidense de la marca automotriz con cuartel central domicilado en Stuttgart, decía esto, En Pretty Cool Ice Cream ha sido tan meticulosos y apasionados como nosotros para obtener el color perfecto, y además de eso han creado deliciosos sabores para combinar. Bueno, no es la primera vez que una marca automotriz celebra el día del helado con una asociación parecida. En el año 2017, la marca automotriz estadounidense multinacional Ford y el fabricante de helados Cool House Premium Ice Cream crearon el helado Orange Fury, con el mismo tono naranja que lucía el modelo Mustang. Este helado solamente estuvo disponible en Nueva York por cuatro días y de forma gratuita en algunos ice tracks que circularon por la ciudad de los rascacielos, aparte de la tienda Cool House en California, precisamente en la ciudad de Culver City. Bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao. Bueno, con esto me despido, adiós.